¿Qué es el taller de pintura mural? Dentro del programa de la facultad está el taller de pintura mural. Este es uno de los talleres más particulares de toda la restauración, puesto que las pinturas murales están en iglesias, están en sitios públicos. Hoy vemos a los alumnos aquí trabajando en maquetas, pero el ejercicio generalmente tiene que ser in situ y nos transportamos siempre donde están las pinturas murales, lo que permite que podamos viajar. Yo, en mi caso particular, he viajado por casi todo el mundo trabajando en pintura mural y eso es una de las cosas más importantes que nos brinda la pintura mural, es la posibilidad de conocer otras culturas. En este caso, en este taller, está programada la salida de campo a Tierra Adentro, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, donde los alumnos ya van a tener la experiencia de trabajar en objetos reales, en este caso, hipogeos, pinturas rupestres. Y bueno, a través de las técnicas y todas las prácticas que se están haciendo acá, la idea es que ellos conozcan estos materiales, se trajeron materiales de Tierra Adentro para hacer prácticas, para hacer muestras, para hacer análisis de este tipo de piedra, para en el momento de hacer la salida de campo, ellos tengan todas las herramientas necesarias para la restauración y conservación de este patrimonio.